Música Hoy es martes y eso quiere decir que está de nuevo en nuestro estudio, lleno de plantas y de flores ahora, nuestro colaborador de Agrojardín, Javier Carela. Buenos días. Alicia, buenos días. Bueno, hoy has traído también flores, ¿no? Bueno, he traído flores, pero ya dijimos la semana pasada que la margarita crisantemo que he traído aquí sobre la mesa es la planta del mes, porque es una planta de temporada, como la fruta de temporada, y si quieres al final nos podemos extender un poquito por ella. Pero mi tema de hoy era un poco distinto. Soy un poco rarito y he traído una noticia. Un árbol. No es concretamente ese, porque he traído también un libro que es precioso, Árboles excepcionales del mundo, en el que en la portada tenemos una secuoya, que es el capitán de un parque de Estados Unidos, que es un árbol inmenso, es un árbol excepcional que supera nada menos que los 100 metros de altura. Y tengo aquí el dato 115,7 metros de altura, que es el récord mundial de altura en árboles. Y en ese libro salen una fotografía espectacular. Bueno, no están mal los que hay dentro tampoco, ¿eh? No, no, no están nada mal, ya te lo digo yo. Pero me quería centrar sobre todo en una noticia acerca de un árbol que ha sido encontrado recientemente, nada menos que en la Amazonía. Estas noticias a mí es que me encantan, porque como que nos hacen volar, el soñar es gratis y además es una de las cosas más bonitas del mundo. Este tipo de noticias nos hace soñar con estos viajes, estas exploraciones y estos lugares así frondosos y un poquito especiales, como son las selvas amazónicas, donde, oye, la noticia a mí me ha impactado y me ha resultado muy llamativa, muy curiosa y muy bonita. Porque además aúna lo que hoy está más en boga, que es la más alta tecnología con la exploración más pedestre y más necesaria también sobre el terreno. Ya que, por lo visto, trabajo de campo imprescindible, pero también con una tecnología de última generación muy impresionante, como han sido unos vuelos en avioneta con una tecnología láser sobre la selva amazónica, sobre unas franjas de selva amazónica, para hacer cálculos acerca de biomasa y acerca de biodiversidad también y de cambio climático. Hacer todo este tipo de estudios tan modernos con una tecnología, fíjate, una avioneta va volando sobre la selva y van recopilando datos con tecnología láser. Y uno de los datos que recopilaban era el de altura de la floresta y de la cubierta vegetal sobre la selva. Porque, claro, tú vas en avión y ves la selva del Amazonas. Yo he tenido la suerte de hacerlo hace ya muchos años, viajando de una avioneta por encima de la selva. Bueno. Y se ve como un musgo, porque es todo verde. Y entonces es como una cubierta vegetal con sus ondulaciones y tal, pero parece un musgo. Claro, parece que esté a pie de tierra. Claro, es un musguito allí. Y sin embargo son árboles. Sin embargo, tú entras dentro y es una cosa impresionante, vas en zonas muy intrincadas, ¿no? Pero en realidad no son musguitos, son zonas muy elevadas. Y con esta tecnología les han logrado averiguar que determinados árboles de unas zonas muy concretas tenían una altura excepcional para lo que suelen ser los árboles amazónicos, ¿no? Concretamente, localizaron árboles de más de 70 y 80 metros de altura. Que esto es una barbaridad. Bueno, si lo comparamos con el que has traído aquí... Bueno, este es el récord mundial de secuoya, que son unas coníferas especializadas en ascender ya a altitudes, bueno, impresionantes. Pero hasta ahora se creía que los árboles más altos de las zonas tropicales en el Amazonas pues podían superar, mejor, un poquito los 60 metros. Sin embargo, con esta tecnología láser localizaron zonas donde la cubierta vegetal estaba por encima de los 70 y los 80 metros de altura. Y esto eran nuevos récords, árboles impresionantes. Y decidieron entonces, pues, hacer el trabajo de campo, ¿no? Y entonces, durante más de 10 días, a través de la selva y con la ayuda de nativos de la zona, han llegado a estas zonas, concretamente al estado de Amapú, en el noreste de Brasil. Y con más de 300 kilómetros de zona selvática, con ríos. Y la descripción y la noticia es eso, pues, muy bonita, ¿no? Porque te metes, yo por lo menos lo hago, ¿eh? Te metes dentro de la noticia y vas como con la canoa superando los rápidos y con el machete ahí quitando lianas, ¿no? Tú ya te estás viendo en medio del Amazonas en busca de esos árboles. Yo, por lo menos, yo me veo ahí. Entonces, a mí me encanta, ¿no? Llegaron a dar con un árbol, entre otros muchos, porque han localizado nada menos que 15 de más de... que superan los 70 metros de altura de una especie de inicia excelsa, un angelim rojo, se llama el nombre vulgar allí, que se pensaba que no podía superar los 60 metros. Curiosamente, los más de 15 árboles que han sido hallados todos son de esta especie, ¿no? Entonces, es una especie, pues, muy peculiar, que alcanza una altura muy grande y que, bueno, es excepcional allí. Además, te cuenta la noticia como para medir los árboles se acabó la tecnología láser. Entonces, había especialistas en trepa y subían por el árbol al más puro estilo de escalador aguerrido. Tarzán. Exactamente. No sé si estaría Tarzán allí, pero podía haberlo estado. Subían hasta la copa y dejaban descolgar una cuerda, medían la cuerda. Ya ves, un método sencillo y eficaz. Y entonces, midiendo la cuerda, 88 metros y medio, nada menos tú. Hace falta, ¿eh? 88 metros y medio. 88 metros y medio, eso es, pues, una barbaridad y constituye, pues, el nuevo récord amazónico. Ten en cuenta que el récord mundial es el de una secuilla que está en Estados Unidos y que mide 115,7 metros. El récord de un árbol tropical es una sorea fagetiana que está en Malasia, que tiene 100,8 metros. Y, por ejemplo, en España tampoco andamos mancos. Tenemos, concretamente, un eucaliptus glóbulus, que lo llaman el abuelo, que está en Lugo, en Galicia, y que mide nada menos 167 metros, que tampoco está nada mal. Los alcaliptus son árboles impresionantes. Estos árboles tienen más de 100 años, ya se plantaron después de la avenida de los indianos aquí, para secar y evitar avenidas en una zona determinada de Lugo. Aunque el árbol autóctono, ya de pata negra, digamos, en la península ibérica, es un roble, el carballo de castaleros, que mide 36 metros. Bueno, así me parece un poquito. Bueno, es la mitad que el otro. Compite con auténticos atletas en alcanzar alturas imponentes, como son los eucaliptus, las secuoyas, o ahora, en este caso, la latinicia excelsa, este árbol amazónico. Y estos 36 metros, entonces, no está nada mal. Vale, en España también tenemos una secuella imponente, nada menos que en el jardín botánico del Palacio Real de La Granja, de San Ildefonso, que mide 46 metros, que tampoco está nada mal, ¿no? Y bueno, y muy cerca, tenemos el Pigros, aquí en los puertos de Beceite, que yo recomiendo encarecidamente, bueno, no es una excursión por el Amazonas, es mejor, porque allí tenemos el Ayamadre, tenemos el Retaule, que es una zona del Ayedo más al sur de Europa, y es botánicamente una zona excepcional. Y en ellos podemos admirar dos de los ejemplares arbóreos con más entidad de la comarca y de España, como son el Ayamadre, que tiene una raíz que quita el hipo, sinceramente, y el Pigros, que es altísimo, es un pino laricio imponente, que tiene entre 35 y 40 metros de altura. No has subido a medirlo con la cuerda tú, ¿no? No, no. Te da más tiempo. Sí que he estado ahí de excursión y es precioso, yo se lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que quiere ir a admirar estos dos árboles en la llama de El Pigros, del Retaule, en los puertos de Becite, y bueno, 35 o 40 metros de altura, tampoco está nada mal, ¿eh? Es que todo este tema, además, es muy bonito, el de los árboles, y muy evocador, y a mí se me ha ocurrido también enlazarlo con el hecho de que es impresionante que organismos vivos, como son los árboles, que no tienen corazón, esto no es baladín, no es tontería, sean capaces de bombear agua, esto está muy estudiado, desde sus raíces, hasta las hojas que están nada menos, pues fíjate tú, a más de 100 metros de altura en algunos casos, 70, 80 metros de altura. Claro, el esfuerzo tiene que ser... El esfuerzo es brutal. Ten en cuenta que, por ejemplo, el ejemplo más clásico que se nombra es el de las jirafas, que tienen un corazón impresionante, un corazón mucho más grande y más potente de lo que su tamaño debería de indicar, simplemente por el hecho de que tiene que bombear sangre al cerebro, y este está muy alto, y eso cuesta un esfuerzo muy importante, llevar la sangre hasta el cerebro desde el corazón de la jirafa, pues no es una tontería, entonces él necesita un bombeo, ¡bum! Impresionante, y apenas está a unos metros. Sin embargo, los árboles se las apañan para elevar agua desde el suelo hasta más de 100 metros de altura. Claro. Claro, ten en cuenta que esto requiere una succión, porque el árbol, claro, toma agua en el suelo, por las raíces, y lo asciende hasta las hojas, que están a 100 metros de altura, por un mecanismo de succión que está todavía en estudio, que es muy interesante, y que tiene que ver con principios físicos y principios, digamos, complicados de ósmosis y de potencial hídrico en cuanto a cómo este agua sube más allá de los 10 metros de potencia de succión que tiene cualquier bomba fabricada por el hombre. ¿Por qué? Sí. Una bomba, si te lo pones a pensar, es capaz de elevar agua desde donde está instalada hasta alturas considerables, y es una bomba muy potente, una bomba de barco, por ejemplo. Pero la potencia de succión desde este mecanismo, digamos, desde este corazón, hasta el nivel freático del agua no puede superar los 10 metros. Un árbol se las apaña para ejercer una succión hasta las hojas de más de 100 metros, y esto es una tarea compleja que tiene que ver con diferencias de potencial hídrico y osmótico y gravitacional algo complejas. Bueno, yo nunca me había pensado. Y eso es muy interesante. No lo habías pensado, pero... A ti que te gusta hacer pensar, ¿no? Pero si te lo pones a pensar, elevar agua... Claro, 100 metros son muchísimos metros. Claro, el agua se evapora en las hojas, pero el agua está tomada a nivel del suelo. De hecho, no hace mucho que se han hecho unos descubrimientos que están todavía también en desarrollo para intentar explicar esta barbaridad que físicamente no parece posible, con el hecho de que se ha comprobado que los árboles en realidad son como un corazón gigante que se expanden y se contraen a un ritmo muy lento, y entonces, en cierta manera, ayudan a este bombeo a nivel global. Y entonces emiten como una especie de latido cada dos, tres horas, o sea, es un latido muy lento, pero que como que se expanden un poquito las ramas y el tronco y... ¡Prum! Y entonces, esto se está todavía estudiando, pero digamos que intentaría explicar este milagro de ascender agua y transpirarla a más de 100 metros de altura. Bueno, pues la naturaleza puede hacer estas cosas. Sí, sí. Bueno, pues tienes un minuto si quieres para hablarnos sobre estas plantas. Bueno, la planta del mes sigue siendo el crisantemo, y simplemente he traído aquí dos ejemplares para que los vieras, muy bonitos, y... Uno amarillo y el otro, este color... Es un color naranja, moratado, oscuro, sí. Le falta todavía por abrirse, están empezando a abrirse, pero estos, además, son muy baratos porque esto es como la fruta del tiempo, hay que consumir fruta del tiempo porque es la que está barata. O sea, tú ahora increíblemente compras cerezas en enero, pero te cuestan un riñón en Campbroco. Claro. Las cerezas en su época, pues te las puedes permitir un poquito mejor. Pues con las flores también pasa un poquito parecido, y el crisantemo es capaz de estar forzado durante todo el año, pero es ahora su época de floración natural y por lo mismo están muy baratos. Ten en cuenta, fíjate, lo voy a decir, estos dos ejemplares que tienes aquí sobre la mesa tan bonitos, tres cincuenta. Y con tres cincuenta tienes flores durante más de dos meses. Porque además tiene muchísimas flores. Muchísimas flores por abrir y adornan una barbaridad por un precio muy módico, por las plantas de temporada y de campaña que están ahora. Bueno, pues hasta aquí el tiempo del Rincón Verde. Muchísimas gracias, Javier Carella, colaborador de Agrojardín. Y nos vemos la semana que viene con muchas más cosas interesantes. Gracias a ti, Alicia. A ti, un saludo, Javier. Gracias, Javier.